¿Saben? Estos últimos días he estado trabajando mucho con el óleo, pero últimamente cuando he estado trabajando con dibujo, me he dado cuenta de una cosa. Que posiblemente necesite un utensilio que había utilizado precisamente en grabado, en litografía, para no tocar la piedra. Si no saben, la litografía pues es una técnica que se hace de grabado con una piedra, la cual no se debe de engrasar. Entonces, pues como nosotros tenemos siempre grasa en nuestras manos, se hace como un utensilio que va arriba de la piedra con madera para que tú puedas dibujar. O sea, como para que tu mano se recargue. Entonces, había pensado como de alguna manera hacer algo parecido, pero para mis dibujos. Porque la verdad es que últimamente que he estado trabajando con ellos, pues me he sentido un poco incómodo porque puedo o llego a raspar el material, o en este caso el lápiz, y se empieza a barrer. Ese siempre ha sido un problema porque precisamente al momento de estar trabajando con el dibujo, pues te surgen algunas ideas de trabajar alguna otra cosa. O cosas por el estilo del mismo dibujo. O sea, puedes empezar a trabajar el cabello, o puedes empezar a trabajar los ojos, o te regresas a trabajar otra cosa. Y entonces puedes estar arrastrando la mano y eso afecta demasiado al lápiz. Entonces, ahorita vamos a hacer rápido esto, no creo que vaya a ser un video tan largo, pero bueno, vamos ahí, acompáñenme. Lo bueno de tener herramientas es que puedes hacer las cosas súper, súper rápido. En este caso, ahorita vamos a sacar esta pequeña belleza, la pequeña dientitos, para que nos ayude a hacer este pequeño utensilio. Bueno, y si se preguntaban qué pintura estoy trabajando, estoy trabajando esta pintura, que ya tiene algún tiempo que la estoy haciendo, pero ya va tomando forma en especial. Y estoy como teniendo algunos problemas, porque ya no me gustó este pedacín que tenemos aquí. No sé cómo lo vaya a resolver, pero posiblemente se encuentre de alguna manera. Pero sí, la verdad es que no me pareció, porque siento como que corta mucho. No lo había como traducido así, pero yo creo que era mejor como tener las líneas solamente hacia arriba, y que, de alguna manera, no cortada. Entonces, no sé si hacer, pues, las mismas líneas encima, o hacer un degradado, o no sé, pero preferiría que se viera más o menos así, todo, todo derecho, y no cortado, como se ve aquí. Pero bueno, eso la verdad es que son problemas que uno como artista siempre tiene, porque, pues, debes de crear una imagen, de una imagen que ya está hecha, y entonces la tienes que distorsionar de alguna manera, realísticamente, pero distorsionada. No sé cómo decirlo, pero bueno, más o menos es como eso, ¿no? Distorsionar alguna imagen respecto a tu distorsión personal. Vaya, entonces, pues, esa es la chamba que tenemos que hacer ahora. Pero, ya, vamos a hacer eso rápido. Y bueno, ahorita lo que toca es escoger la madera que vamos a utilizar, y empezar a cortar, que de este lado tenemos la madera. Entonces, miren, la verdad es que yo había pensado, más o menos, que tuviera el largo de una hoja de papel que regularmente utilizo para dibujar. Entonces, pues, estoy pensando como de este ancho, pero que sea más o menos así. Yo creo que este es el tamaño perfecto, solamente que no sé si esta madera ya estaba cortada para algo. Pero, bueno, vamos a utilizarla. De todas maneras, podemos, no sé si... Miren, yo creo que hasta con este podemos hacer esto, porque en realidad, o sea, no necesitamos como que esté muy, muy gigante. Entonces, sí, yo creo que este es suficiente. Yo creo que sí alcanza como para empezar a posar nuestra mano y dibujar. Entonces, sí, yo creo que esto está perfecto. Ah, ya sé, la verdad es que esta madera sí es como un poco de desperdicio, porque aquí tiene, no sé si se alcance a ver como una aberturita chiquita, o una hendidura. Entonces, sí, la podemos utilizar. Pero bueno, vamos a hacer esto, aquí así, y acá así. Yo creo que de este lado también vamos a cortarle un poquito, nada más para que no se vea feo, ¿no? Porque aunque sea desperdicio, va a ser un instrumento que vamos a utilizar o vamos a utilizar para dibujar. Entonces, pues debemos de estar cómodos. Igual yo creo que le damos una lijarita también. Pero bueno, ya vamos a empezar. Ya, ya vamos a empezar. Se llama Toastly. Y es un amorcito. Entonces vamos a poner esto por acá. Nos faltaron estos materiales. Que es resistol, clavitos y martillo. ¡Ay, nos falta un lápiz! Bueno, ya está cortado. Ahora solamente hace falta fijar. Lo vamos a hacer con un poquito de resistol 850 y un clavito, yo creo. Nada más. Que no sé si de verdad utilice un clavo. Mientras ya vamos entonces a fijarlo. La verdad es que está bien chido como en construir cosas. Como que me siento más relajado. O me pongo a pensar demasiado en este caso de producción y cosas por el estilo. No sé si a ustedes les pase. Pero la verdad es que como que es una buena actividad. No sé a ustedes qué opinen. Déjenmelo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Pero bueno. Ya le pusimos el pegamento. Y ahora solamente hace falta que seque un poquito para ponerle dos clavitos de cada lado. Aunque les digo que no sé. Pues en realidad no va a tener como mucha fuerza ejercida hacia esto. Entonces no sé si sea necesario ponerle clavos. Entonces yo creo que nada más la voy a lijar. Y le voy a poner esta pátina que le pongo a todas mis cosas de madera. Para que pues ya quede. Que en este caso pues lo que quiero es esto, ¿no? Que mi mano pueda descansar aquí y pueda dibujar. Entonces pues creo que se cumplió. Entonces a lijar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, aquí está lo que construimos. Pero hay que limpiar todo esto para que les pueda enseñar cómo se utiliza. Bueno, pues esto funciona básicamente así. Como les había dicho, algunas ocasiones pasa que estás dibujando normal. Y tú, esta parte de la palma o de tu mano, está pasando sobre las líneas o sobre lugares que ya trabajaste previamente con el grafito o con el lápiz. Entonces esto, esto va a ayudar a que ya no pase pues nada de eso. Ya que pues nuestra mano va a estar completamente suspendida. Y vamos a estar pues básicamente dibujando normal, ¿vale? Aunque, ¿saben qué? Creo que quedó un poquito alto. Pero, bueno, básicamente yo creo que es como te debes de estar acostumbrando. Porque no estoy como tan acostumbrado a estar utilizando pues algo por el estilo. Entonces, pues, se logró. Se logró, se logró, se logró. Y pues así es como se ve de la parte de arriba. La verdad es que me gusta cómo se ve, su estética, cómo quedó. Y además como la practicidad que le puedes dar, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que está, está interesante. Así ya vamos a poder dibujar sin ninguna preocupación de estar barriendo todo el grafito con la mano. Entonces, pues nada. Espero que les haya gustado como esta construcción o construyendo con Zoe. Pero, bueno, prácticamente fue un video súper, súper rápido de una herramienta que ya había pensado desde ya hace algún tiempo. Como les había dicho, pues esta herramienta la utilizaba mucho en litografía. Entonces, pues se me hizo lógico que también como litografía es dibujo, pues también podíamos utilizar esta herramienta con el dibujo tradicional, ¿vale? Entonces, pues yo los dejo aquí porque yo voy a seguir trabajando con esta pintura y con este dibujo. Y pues nada, nos estaremos viendo. Ya saben que yo les deseo mucha, mucha buena vibra, muchos buenos trazos. Y nos estaremos viendo en otro próximo video. Nos vemos y... ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!